Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Falso. Ecuador se despidió de la Copa América con la frente en alto y por la puerta grande. Se marchó luego de una definición dramática ante Argentina, la campeona del mundo en los lanzamientos penales, 4 a 2 tras el empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Fue el mejor partido de la tricolor por actitud y predisposición táctica. Pero en la definición por penales, el Dibu Martínez atajó los lanzamientos de Ángel Mena y Alan Menda, que determinaron el resultado final. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Así salió la selección ecuatoriana de fútbol a la cancha. Así salió la selección de Argentina a la cancha. En los primeros 20 minutos, la tricolor tuvo dos remates a portería, pero las opciones se desperdiciaron. Y los errores también fueron defensivos y otra vez en una pelota parada del partido. Un lanzamiento de esquina, no se tomó recaudos en las marcas y el defensa Lisandro Martínez convirtió el 1 a 0 para Argentina, pues entró sin marca alguna. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. En el segundo tiempo, otro error le impidió a Ecuador llegar al empate. Esta vez fue N. Valencia, que no pudo convertir desde el punto penal. En los 25 minutos finales, Sánchez Vaz replanteó el mediocampo y la delantera. Moisés Caicedo, que salió con un enganche, retrocedió a su puesto para jugar con Alan Franco en recuperación de balón. Rearmó la ofensiva con Alan Menda, Enjo Mina, Yanya Boa, Kevin Rodríguez y Jordi Caicedo. La jugada, casi suicida, le dio resultado, cuando en el minuto 91 Kevin Rodríguez logró el 1 a 1. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Al minuto 91, la tría empujaba por todos los medios y llegó al empate gracias a los ingresados. Primero fue Yanya Boa que envió un centro para que Kevin Rodríguez desvíe de cabeza y la clave contra un palo ante la estirada sin éxito de Emiliano Martínez. El VEO revisó una posible interferencia de Yori Caicedo que ingresaba por el segundo palo, pero tras unos minutos de discusión, se marcó el legítimo tanto. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Pero en la definición por penales, llegó el drama para las dos selecciones y para los dos arqueros. El duelo Dibu versus Dida. Fue para el argentino, que atajó dos penales pero no pudo impedir los remates de Yeboa y Jordi Caicedo. El ecuatoriano no pudo atajar ni desviar ningún remate, y solo miró como Lionel Messi enviaba el balón fuera de su portería. Ecuador deja la Copa América con su mejor partido, muy lejos del pobre juego que mostró ante México en el 0-0 del domingo pasado. Sánchez Vaz deberá analizar todos los números, hechos y reflexiones de un torneo con pronunciados altos y bajos. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Así fue el último penal de Argentina que la clasificó hacia el final. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. En rueda de prensa, el DT de la Tri dijo esto. El balance de la Copa es positivo, el equipo ha demostrado que puede competir contra todos. Jugar con Argentina tienes que jugar al límite de tus posibilidades, los jugadores lo han dado todo. La primera presión era difícil de superar, empezamos bien con alguna ocasión y después nos costó. La Copa América ha terminado pronto, ahora hay eliminatorias y la selección tiene que trabajar para clasificar al Mundial. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. El capitán de la tri habló tras el partido. Muy doloroso, estábamos muy ilusionados. Fallamos situaciones que normalmente no fallamos y ante estos rivales es difícil. Pateé como siempre he pateado, pero no se dio. Di muy poco de la tanda y no poder estar ahí ayudando a mis compañeros sufrí más. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso.